Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Tú tuviste mis caricias Y el calor del dulce nido Pero siempre me dejaste Muy cerquita del olvido Tú creías que con mirarme Yo ya estaba bien servida Tal vez iba yo de adorno Pero no para tu almohada Ahora dices que me extrañas Que sin mí no vales nada Hoy compruebo con francesa Al mirarte aquí rendido Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Tal vez sirva yo de adorno Pero no para tu almohada Ahora dices que me extrañas Que sin mí no vales nada Hoy compruebo con francesa Al mirarte aquí rendido Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido ¿Qué es lo que tiene Gracias.